Hola, estamos en la playa de Cádiz, estamos vendiendo camarones, cangrejos, bocas, caña y ya. Estamos en Cádiz, en la maravillosa playa de la Victoria, porque mañana se va a celebrar la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. 16 señoritos peleándonos por el puesto de gallo máster de España. Mucho compañerismo, mucha amistad, que es lo importante. Impone el ver el escenario ahí, todo eso vacío y saber que eso va a estar lleno de unas 15.000 personas tranquilamente. Creo que esto mueve muchísima gente, que todo es enorme y que va a estar lleno. Muy grande. Pero se me va a quedar pequeño. Ser todos bienvenidos a la séptima edición de la Red Bull Batalla de los Gallos. También tenemos un jurado. Madre mía, madre mía, Ofú. Empezamos con octavos. Así es como suena, le pongo de rodillas, se va a comer más bollas que goles y que ercasillas. Me suba las bolas, se va a tomar por culo en la primera, como en la selección española. Lago perfecto, yo siempre las clavo. Lo siento, zarra, pero ha llegado tu toro bravo. Toro fuera, sabes que te digo que las clavo. Le corto las dos orejas y me come el rabo. ¿Qué me estás contando, sabes? Yo soy un cabrón y como el rey vas a articar, hermano, es tu jubilación. Sabes yo, me los pulo de cinco en cinco. Yo voy a abdicar cuando haya un sucesor digno. Vamos a pasar a cuartos a hacer ruido, nadie. Escúchalo, hola Descartes. Tú eres una bicicleta, yo soy un cabrón con tanque. ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo tocha, pero lo suyo es otra liga. Si se me van las rimas, a mí eso me las vela. Me meto en tu boca, cabrón, y me cago en tus muelas. ¡Yambo! Estoy muy nervioso. Me quiero ganar, joder. Llevo ya cuatro nacionales y esto tiene que ser mi puto año. Me han dado por todos lados, tío. Me ha llegado ping pong, ping pong. No sé ni por dónde me llegan. Es lo que hay. En el full batalla de los gallos. De los gallos. ¿A gustos? A gusticos. En semi. A ver qué pasa en semi contra Cixxel. Vamos a semifinales o qué. En serio cabrón, soy la anaconda. Al pavo me lo pollo hasta con la voz ronca. Quiero ver una jodida mano arriba. Yo tengo flow, tablas, estilo y iniciativa. Ruido para Cixxel. Todos los años hay algo que se repite, que le presenta el embarque y que alguien se folla al Inver. Es la constancia. A mí no me grites y superas ya tus putos traumas de la infancia. Vamos. Eres un maricón. El Inver es como Madonna. No acepta que está mayor. Mira, mira, suéltamelo, suéltamelo, suéltamelo. Me cago en mi puta madre. En serio, viene a reventarme. Soy el puta abuelo y no hay niñato que pueda jubilarme. Esas guitarras, hijo de puta. ¡Au! ¡Au! ¡Con tus manos en el aire! Tengo la técnica y la táctica. Ponen las guitarras porque mis rimas son metálicas. Quiero ver las manos de los tíos de las doncellas. Sí, esta rima sí que es bella. El Jodido Cixx viene a por ti de estrella. Pero dan más vergüenza que los discursos de Ana Botella. ¿Tienes Twitter? Le doy a follow. Está más blanco que el protago de Sleepy Hollow. Esto es mi destreza, el Sleepy Hollow. Pero ¿por qué voy a arrancarle la puta cabeza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame esa mierda, Cádiz! ¡Ya, ya, 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 ya! Primera ronda me toca contra el Jodido Inver. Que quedes tú en la Internacional sería demasiado triste. En serio, eres un idiota. Cuatro finales nacionales. Es mi año, ya me toca. Esta mierda descoloca. Tú eres una escopeta y yo pego como un bazoca. ¡Bien! ¡Tenemos flamante campeón de la séptima edición de la Red Bull Batalla de los Gallos! ¡Quiero ruido para... ¡Inver! ¡No teme! Estoy hasta los cojones, pero he partido bocas. Sigo rapeando en Cádiz y tengo la garganta rota. No me importa porque soy MC. Le he pedido matrimonio a mi mujer. Y me ha dicho que sí. ¡Inver! 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 Gracias.